muy bien porque mucha gente aquí no nos preocupamos por la limpieza de las calles y con esto es una ayuda para toda la comunidad pues y tal vez viendo esto tal vez la gente se anima pues a limpiar aunque sea la parte del frente de sus lotes con porque se ve muy horrible tener esos grandes promotores de basura y todas las cosas y